Cuando estudias administración de empresas Y terminas administrando el grupo de whatsapp de la familia Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Mi novia me dijo te querré para siempre Yo le contesté te querré mientras dure Se enojó conmigo algunos días Me dijo que no la quería Ahora cada vez que la veo Me dan ganas de recordarle de que su por siempre Solo dura unos 4 meses Y que mi mientras dure fue mentira Porque ya terminó Y aún la sigo queriendo Me rompió el corazón ¡No! ¡Maldición! ¡Ya basta Freezer! Ladrones roban automóvil con niño dentro Y lo dejan en la escuela Los modales Forman Al hombre 2012 Me gustaría saber dónde estaré en 5 años Esa es una excelente pregunta 2017 Estoy en mi cuarto Joder que gran historia tío Me emociona a mí todo macho Que final épico eh Es buenísimo Cuando entras a la deep web Donde se esconderá Es un Superallel Y apareces tú en oferta Cuando entran en tu habitación Y no cierran la puerta al salir Ey la puerta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué rica está la comida mamá! ¡Ja, ja, ja! Sí, ja, ja Debe ser por el orégano ¡Ja, ja! ¿De dónde lo sacaste? ¡Ja, ja, ja! De un cajón de tu cuarto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Profesor Jóvenes Les voy a dar su examen De menor a mayor calificación ¿Juan? Entonces fue cuando Tuve la brillante idea De fingir mi muerte Disculpe señor ¿Sí? Pero ¿Qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? ¡Oh my gosh! ¡Damn! ¡Ah! Este muchacho Me llena la arcota Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abdúscan! Un hilo rojo conecta Aquellos que están destinados A encontrarse Fracaso ¿Por qué me persigue la desgracia? Yo buscando mis ganas De ir a trabajar mañana Cuando viajas al pasado Para evitar que rompas la dieta Pero llegas muy tarde ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no pasas el examen de admisión Asustado, Potter Pero tú ya pagaste para quedar Ni un poco Oye, ¿con eso sea un buen tapicero? ¿Qué vas a tapizar? Mi auto Siempre he admirado A los hombres exitosos Yo te lo tapizo Pero tú eres salvagil Pero te lo hago barato No se hable más Estás bien pendejo Bien pendejo Tor No lo creo ¡Ja! Tillería ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Se necesita clientes Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Antes de descender Avise con tiempo El chofer que leía la mente Se lo llevaron los rusos Tengo miedo 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 Esta cosa es real, hijo Soldamos todo Llevo mucho tiempo esperando esto Menos un corazón roto Sigue esperando, perra Celulares falsos Fake Desde 50 dólares Para saltos en transporte No te arriesgues Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzcan! Pura casa de Bob Esponja 2x25 A eso se le llama estrategia Farmacia Saiyajin Lo mismo, pero más poderoso En ese momento Cel sintió el verdadero terror Mamá, me voy al colegio Este muchacho me llena de orgullo Ok, hijo Que te vaya bien Al colegio Bar Ven a tomar las mejores clases de chela Quiero compartirles este hack Que he estado aplicando Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Música 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 Que por qué puedo Pues por qué puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Música 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 But, te pones a cantar, la cucaracha ya no puede cabinar Pensar correcto es lo que ha... Reduzca las siguientes fracciones Oye, sí La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Se tatuó el dibujo de su hija Se lo tatuó porque su hija falleció Y ese dibujo fue lo último que le regaló a Teddy Morin Porque es lo que un hombre hace ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito seco El macho Este muchacho me llena de orgullo Rosy, me agrada este chico Hugo César, nombre de Penipus Que empiece el juego Hugo La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Que divertido es ese hijo de perra Bueno, te das cuenta que el ok es un muñequito volteado ¿Espera qué? Lo sabías No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías Noticia, oso polar se encuentra con perro encadenado Y trata de liberarlo Ah, Homero Este mundo no es para alguien tan bello como tú Hombre secuestró a científico Toothfishfish malvados y asociado Para que hiciera a su perro inmortal No siempre se trata de dinero, Spider-Man Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Oye, sí Damn A eso se le llama estrategia Quiero compartirles este hack Que he estado con el cap Vienen del futuro, eh Güen, conocías a alguien que sabía voltearse los párpados Este chino está loco, hay que largarlos Güen, de morrito tenías la clave del wifi de la dirección Oí que eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto Güen, tu jefa te quita el play Y tú le borras el whatsapp y el face Güen, terminas el examen antes que todos Pero tenías que haberle dado vuelta a la hoja En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Güen, antes contestabas rápido Eras detallista y respetuoso con las uobas Eres uno de esos héroes, ¿verdad? But, todas te rechazaron Lo fui una vez Güen, vas al ciber Y encuentras a un men jugando juegos free Es bellísimo O en la que te gusta, por fin te besa ¿Lo hiciste? Sí Bud, ahora ya no te habla ¿A qué costo? Todo lo perdí Bueno, tu jefecita te decía que si ibas con ella a la tienda Te compraba algo Me tientas, me tientas, pero no No Cuando abres una funeraria enfrente de un hospital Demonios, Gop Eres realmente un genio Tu cociente intelectual debe ser de 160 Eres realmente una maravilla, Gop O en le pides a tu crush que sea tu novia Y enfrente está el novio Con sus poderes Y su padre Sus grandes poderes ¡Suscríbete al canal!